Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, con el permiso de todos, voy a empezar con mi canto. A ver, esas palmas, el aplauso, el aplauso. Yo le doy la bienvenida a todos los presentes, ahora vamos a escuchar los versos del Guajolote. El casero está contento, ya cumplió lo prometido, aquí vemos los regalos, que le va a dar al consuegro. El novio está contento, porque ya tiene mujer, ahora tiene que chambear duro, pa' poderla mantener. La mujer cuando se casa, hasta llora de alegría, no sabemos si es por eso, o por el otro que querían. Querida está la novia, con su vestido blanco, y si se descuida el novio, se la va a llevar el Sancho. La mujer es de hoy en día, cuando ella quiere el marido, no les importa el parentesco, si son polémicos y son tíos. El novio se atrapó, un pajarito en un ocote, pobrecita de la novia, con el pájaro en la noche. La mamá le dice a mi hija, ahora te vas a casar, no importa que sea un borracho, guajolotes me van a dar. La mamá le dice al yerno, cuides mucho de mi hija, pira mira lo que hizo, se le mira en la barriga. El novio le dice al suero, que su hija es morenita, pero eso no se nota, debajo de la cobija. Ahora sí, mis bailadores, pónganse muy abusados, porque van a ir entregando, como los voy mencionando. El corral es todo chico, crisieron y están grandotes, que le entreguen a la consuegra, ese par de guajolotes. Para llegar hasta acá, cruza el centro de Paxlan, pa' entregarle al consuegro, ese canasto de pan.